Policías ministeriales y elementos del Ejército Mexicano detuvieron al Toñón, sicario y narcotraficante que operaba como jefe de plaza de los Templarios en la región de Cualcomán, al sur de la entidad. La Procuraduría de Justicia de Michoacán informó la detención de Antonio Tapia Varela y agregó que tienen en su contra una orden de aprehensión vigente girada por un juez de distrito del estado de Jalisco por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada y otros. La Procuraduría informó que el Toñón se le ha vinculado con el líder delincuencial Fernando Cruz Salas y o Fernando Cruz Mendoza y al ser detenido tenía en su poder un bolso con marihuana. Se dio aviso de inmediato a la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada para llevar ante la Justicia Federal a otro más de los brazos de la desarticulada Organización de los Templarios. La Procuraduría General de Justicia del Estado continúa con las investigaciones a efecto de determinar si Tapia Varela se encuentra relacionado en otros hechos delictuosos. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.